Este módulo, particularmente el trabajo que tiene que hacer es el auxilio de la autoridad federal en la vigilancia del mercado, de que haya justicia en materia de consumo, que los derechos no sean violentados, que efectivamente los consumidores reciban la información suficiente, clara, precisa, veraz, que no induzca el error a la confusión para que puedan decidir mejor su compra. Y pues cualquier queja, denuncia, llevaremos el proceso, la conciliación y pues esperamos que sea de utilidad para todos los ciudadanos del municipio de San Pedro, Pochutla. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en las nuevas oficinas de la Profeco, acompañada por supuesto de nuestra delegada de Profeco en el estado de Oaxaca y hoy también de la licenciada Karina Pérez, quien llevará el tema de atención a toda la ciudadanía, a todos los consumidores. Quiero decirles que tenemos una línea justamente para este tipo de auxilios, en este caso del consumidor y quiero dar a conocer la línea telefónica que es el 958-68-824-79. Repito, 958-68-824-79. Aquí estaremos en un horario de 9 a 6 de la tarde, atendiendo a toda la ciudadanía que requiera de un acompañamiento por parte de Profeco. Gobierno Municipal de San Pedro, Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores. Gracias. Gracias.